muy buenas tardes amigos de asadón de palo cómo se encuentran el día de hoy esperamos que muy pero muy bien que se la hayan pasado excelente en este fin de semana el día de hoy les vamos a mostrar un vídeo en el cual se ve a la chepina mitotes y pepe garza juntos otra vez y lo que esperábamos que era mentira se hizo realidad ya que sólo fue puro show eso de que ya no estaría en la disquera al parecer ya le contagió la misma enfermedad jose torres a su amigo pepe porque ya empezarán a decir mentiras para crear morbo y jalar más vistas pero los dejamos con el vídeo para que saquen sus conclusiones esto es hasta dónde vas y entonces mi querido jose torres que fue lo que no te quedó que no te gustó porque a mí si la verdad si me sacó de onda que la gente pensara que yo te quedé a chingar dentro yo digo un vato que viene desde abajo echándole ganas como yo salí a aclarar porque no quisiera tener la imagen de alguien que le va a ser una tranza o sea un contra que chambea no entonces no sé qué fue el cosa como dijiste que no estaba conforme yo me saqué de onda para mí todo bien lo que lo que hizo un pepe o sea al hacer usted que se vea anulado el contrato pero eso estuvo bien porque así la gente ya se acaba un poquito o sea la gente busca un pretexto de querer que no trabajemos y la gente siempre va a estar ahí pero tú estás diciendo o sea de dónde salió todo ese pedo yo estaba haciendo un vídeo estaba haciendo un vídeo en la casa y yo reacciono a las comentarios que me hace la gente que jose y qué pasó con el contrato y que te va a chingar don pepe que no firmes o sea la gente está ahí y aunque no quieres y te hace pensar porque la gente tiene también poder la gente la gente hace muchas cosas y yo pues me metía muchas ideas y yo me quedaba tranquilito mejor no contestaba tantas cosas para no regarla pero si me preocupó un poquito la gente me pusieron así medio híjole qué tal si si no pero pero como dice usted o sea yo agradezco que claro como siempre empezando a lamer las pelotas hincándote para pedir perdón por abrir tu hocicote que te cargas porque no quieres perder el contrato de la disquera ya que sentías que te iban a llevar a ser el número uno del regional mexicano y yo le tengo yo yo me guste por ese rollo por eso porque digo oye pues estamos empezando y qué pasó a ti no pero este yo estoy platicando y ojalá que que chambiemos este y creo en tu voz y todo el dedo y en tu forma de tocar es que me dé chance de aportar algunas rolas a tu repertorio y para la compañía este ya todo mal pero yo sí me saqué de onda por eso dije déjame déjame controlar aquí este dedo pues vaya que si le hace falta un cambio de repertorio porque con la misma porquería de siempre que anda disque escribiendo sólo da pena ajena y por esa razón es que todos se burlan de él porque sólo sabe hacer plagios que pueden tiene la gente de hacer de hacer una cosa así es como si yo yo dijera y esto que no lo va a deportar la gente porque lo pueden editar si yo estuviera de repente en vivo híjole y me dijeron oye para cantar hasta José Torres canta muy mal neta si canta mal habré hecho bien a lo mejor el vato entonces tú qué sentirías y que empezar a publicar pepe garza se arrepiente porque se arrepintió y que te contratara José Torres es increíble como es que no tiene los pantalones suficientes para decir las cosas de frente como siempre culpando a la gente de sus estupideces que dice o hace pero pues al parecer a pepe también le gusta por eso ya también le entró a echar mentiras y polémicas para generar más vistas no no pero si el día de mañana tú le dices a alguien que no le diste el contrato ese alguien él puede decir pues no puede decir pues no vale porque no lo le diste y aquí dicen el contrato que tú no le diste entonces son detalles que uno entiende que no se hacen con maldad yo sé que no quiere agüitar la gente me quiere poner triste la gente quiere que yo no firme con usted la gente quiere que yo no trabaje con usted bueno mucha gente mala hay Josecito en serio si dices ser tan hombrecito lo cual lo dudamos muchísimo porque no sabes aceptar que la regaste lo más fácil para ti es quejarte de los demás y echar culpas a otros porque según tú eres perfecto y nunca la riegas porque la gente que es buena de corazón y que le gusta ver que la gente se supera y todo eso la gente sí quiero y la gente más de dios quiera que si es que nos ponemos de acuerdo y hacemos algunas canciones juntos lanzamos algunas canciones tuyas este que funcionen y ven en esto este es más fácil ganarse la lotería que pegar porque la neta todos los días hay gente que se gana la pues pepe garza sigue con la idea de que no crea ser lo famoso y pues es la verdad porque nadie va a escuchar su tremenda música tan asquerosa para nosotros pepe sólo lo está usando para dar a conocer su disquera mediante chismes con jose por eso anda subiendo vídeos y haciendo controversias es que la gente te quiere le gusta ver qué andan haciendo y este seguimos platicando a ver qué onda por lo pronto yo le compré yo le comenté a don cheto que nos llevamos a una vuelta mañana a su programa este vamos a ir con el cheto ya ves que don cheto ese sí es bueno para arreglar no es bueno para arreglar todas las cosas no pues vamos y es ahí ¿cómo se llama don cheto al aire? pues ya hasta con don cheto van a ir entonces todo es por que fue planeado hacer polémica para hacer más conocida la disquera y que mejor que hacerlo con el rey de los mitotes y por eso hicieron todo lo que vimos lo cual sólo fue mentira como nos esperábamos y seguimos platicando eh porque las cosas que empecemos bien no y yo les digo yo no yo bueno se puede decir la gente ha dicho ahí no que José ya le anda llorando a don Pepe y le anda rogando yo sí le lloraría y si le rogaran la verdad porque es don Pepe pero en este caso no alguien está rogando y llorando los dos estamos platicando y si se hace tanto lo que salga ahí y si lo pepe tiene fe y un poquito y le sirvo para porque la misión para mí hay carisma este ahí este talento y vamos a ver si la reacción que te recomendamos la gente pues según pepe garza y talento y carisma no sé de dónde lo saca pero pues ya que vea que le va a ir de la fregada en cuanto a números dentro de la música a ver si ya abre los ojos y se da cuenta que de cantante no tiene nada la gente algo que se salga mal hasta lo que se me salga mal aquí y a veces agüita uno y por eso salen muchos mitos de un chile porque la gente nos hace y yo no quiere salir a remendarlos a a cocerlos a pegarlos porque la gente es muy delicada no se equivoquen gracias a todos le mandamos un abrazo y pues aquí lo que lo que me pedía yo pienso que que se va a hacer estamos para trabajar y para darle ganas y la gente es la que tiene la última ahí seguimos a ver cuánto va a ser el cheque para josé torre ya para que quede amarrado como ven todos estos rodeos de josé torres y pepe garza amigos ustedes qué opinan sobre que lo están usando para crear polémicas y de esa manera levantar su disquera ya que es nueva y quieren darse a conocer porque nosotros creemos que es eso ya que le están entrando también por el camino de los chismes para que así la gente los conozca pero ya veremos qué pasa con el tiempo y si es que siguen trabajando juntos lo único malo es que al patitas cortas se le va a subir hasta los cielos el ego sintiendo que es un súper artista pero díganos qué opinan todos ustedes ya saben que siempre los leemos así que déjenos sus comentarios y dinos qué piensas no te olvides de suscribirte para estar pendiente de cada nuevo vídeo y si te gusta nuestro contenido recuerda compartirlo en tus redes no olvides amiga y no olvides amigo que tú y nosotros somos asadón de palo